Está cayendo la tarde Ya no ha querido Está pasando el garcero Gabanes y tanotanos La morena y gotuajira Ya van rumbo al dormidero Está cayendo la tarde Ya no ha querido Está pasando el garcero Gabanes y tanotanos La morena y gotuajira Ya van rumbo al dormidero Y van a los animales Poco a poco al bebedero Y hay muchas culenas de aguas Por allá en los caramelos Con el pescozo estirado Pobre quien llega primero Cazan en roña y en cohen Se les mira que el romperón Chiguinen cañendo al agua Sustan porque sintieron Un tigne viejo que ronca Por allá en los paradenos Los babos pujan y nadan Y saltan los botonguenos Se entierra la mata-mata Y el terecay Y el sabanero ¡Gracias!